Y hoy comienza la cuaresma, este tiempo de gracias tan especiales. Y les voy a invitar a hacer un camino junto conmigo. Vamos a cambiar un poco la dinámica. En esta cuaresma vamos a ir leyendo las antífonas de entrada de la misa, que es una primera parte muy cortita de un trozo de la Sagrada Escritura que encuadra la celebración eucarística de ese día. Y sobre eso vamos a hacer la reflexión. El día de hoy, miércoles de ceniza, dice la antífona de entrada, Tu Señor te compadeces de todos y no aborreces nada de lo que has creado. Aparenta no ver los pecados de los hombres para darles ocasión de arrepentirse, porque Tú eres el Señor, nuestro Dios. Cuaresma es una invitación precisamente a eso, a arrepentirnos de todas aquellas ocasiones en las que no hemos amado, a pedirle perdón a Dios desde el fondo del corazón, por todo aquello en lo cual tal vez no nos hemos comportado de una manera adecuada. Y sobre todo, a acercarnos más a Él, que creó todo este mundo para nosotros, para que lo disfrutáramos, pero de una manera ordenada, para que nos llevara a amar más. Así es que esta cuaresma es el inicio de una invitación de Dios a amar desde todo tu corazón, a Dios por encima de cualquier cosa y al prójimo como a ti mismo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué propósito te vas a poner? No permitas que pasen estos 40 días así nada más, sino que de verdad los ayudes y los aproveches para trabajar a fondo en ti mismo. Soy el Paradolfo. Recen por mí, yo rezo por ustedes. Bendiciones. Bendiciones.